Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron un amparo definitivo a un grupo de abogados que mediante la acción buscaban que se respetara el proceso electoral y se garantice la alternabilidad de poder. A criterio de los profesionales del derecho existía una amenaza en contra de la toma de posesión de los candidatos electos para los diferentes cargos de elección popular luego de las investigaciones de acciones emprendidas por el Ministerio Público. En su resolución, los magistrados señalan que, con base en esas normas, de ocurrir motivos de suspensión de un partido político, pero estando dentro de un proceso electoral, éste no puede suspenderse, pues la organización y a quienes se éste postula ya están participando. De ello resulta que los efectos de ese proceso y de esa participación de igual manera no quedan comprometidos por una orden de suspensión que se opera después de finalizada la elección. Asimismo, la Corte refiere que el Tribunal Supremo Electoral está obligado a cumplir con sus mandatos para garantizar la alternabilidad de poder sin perjuicio de las acciones que pueda realizar el Ministerio Público. Y aclara que la orden de suspensión contra el partido Movimiento Semilla, emitida por el juez Freddy Orellana, no afecta bajo ninguna circunstancia ni modifica los resultados del proceso electoral recién pasado. Cabe destacar que la Corte de Constitucionalidad utilizó en su fundamentación argumentos utilizados en la resolución emitida el 25 de mayo de 1993, en el expediente 225-93. En dicha resolución, la Corte reestableció el orden constitucional tras las decisiones de disolución que había tomado el entonces presidente Jorge Serrano Elías, asegurando que bajo esta fundamentación se debe garantizar el respeto a la Constitución que es el marco del ordenamiento del país. La Corte expresa en su resolución que, así como una vez concluido el proceso electoral y oficializado los resultados, todo organismo de Estado debe actuar acorde a lo oficializado en unas elecciones que, en principio, superaron las fiscalizaciones previstas en la ley, incluida una segunda revisión de actas decretada por esta Corte, como se vio en la ya citada resolución del 1 de julio de 2023, dictada en el expediente 3731-2023. En la resolución, la Corte hace referencia a las declaraciones dadas por el Ministerio Público el pasado 8 de diciembre, en donde estos solicitan la anulación de las elecciones, por lo que los magistrados indican, teniendo en consideración lo anterior es menester que de existir elementos particulares que incidan en el ámbito electoral, el Ministerio Público las ponga inmediatamente en conocimiento del órgano competente, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y que este último las deba proceder según corresponda de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. No obstante, los magistrados enfatizan que, de esa cuenta, el presente fallo se emite sin perjuicio de la investigación penal y de los procesos penales que pudieran tramitarse a efecto de esclarecer hechos delictivos conforme a las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Sin embargo, dado que la segunda vuelta electoral se realizó por mandato legal y por un fallo preventivo de esta Corte, esa investigación, dado los ámbitos distintos de cada ente estatal, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, si bien fundante de la persecución penal, no puede tener el alcance de impedir la respectiva finalización y efectos del proceso electoral. Con tal aseveración, la Corte estima que el proceso electoral no se puede modificar, por lo que los candidatos electos para presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, diputados al Parlacén y alcaldes deben tomar posesión de sus cargos el próximo 14 de enero.